Bueno, Directores Sustentables es una plataforma gratuita que promueve el consumo responsable a través de la difusión de emprendimientos alineados a la filosofía de la sustentabilidad. Es un proyecto que nació hace un año y medio por un interés personal que al mismo tiempo consideraba que era una necesidad compartida entre mucha gente. Hoy en día es importante promover que es necesario consumir de una manera diferente y si bien uno lo puede explicar y concientizar a que existe esa necesidad, muchas veces la gente no sabe dónde consumir productos que sean amables con el medio ambiente. Entonces, Directores Sustentables es un punto de encuentro donde el planeta encuentra buenos aliados. Me considero una persona muy movida, muy curiosa, que le gusta informarse, leer. Y como te comentaba hace un ratito, fue algo muy natural. O sea, fue un interés personal el que me llevó a mí cambiar algunos hábitos, incorporar otros que para mí tal vez eran como una novedad. Hoy en día ya son prácticamente normales, pero en su momento, por ejemplo, compostar. Compostar es algo increíble. Yo también no sé, hice mucho trabajo de voluntariado en México, entonces eso también me acercó mucho a lo social, a estar aprendiendo sobre cosas que la verdad no sabía. Entonces como que todo surge a través de un proceso de aprendizaje, de reeducación. Y bueno, empieza Vanguardia Sustentable, que es mi blog. Seguido a eso, armé una revistita pequeña de bolsillo en papel 100% reciclado y bueno, con ciertos parámetros como para que fuese lo más sustentable posible. Y a través de ahí, que prácticamente el objetivo era concientizar y promover un consumo más responsable, me empiezo a acercar a un montón, bueno, me empiezo a visitar bazares, mercados, tiendas y empiezo a generar un vínculo con todos esos emprendedores que estaban en esa onda. Y naturalmente, un día dije, bueno, o sea, si ya pude armar determinadas acciones como para comunicar e inspirar a otras personas a que tal vez se sumen a todo este estilo de vida, por qué no pasarlo a una plataforma digital y bueno, empezar por México, seguir por Argentina y poco a poco se fueron sumando más emprendimientos. Hoy en día ya son más de 1.500. Estudié en Buenos Aires, en la Universidad de Belgrano. Fue ahí donde hice la licenciatura. Ya después de defender la tesis, me surgió una posibilidad laboral de irme a trabajar a México unos meses. Unos meses se transformaron en un año. Luego me fui seis meses a China también a trabajar, donde pude perfeccionar el chino mandarín que venía también estudiando acá en Buenos Aires. Siempre me gustó mucho comunicar los idiomas. Y bueno, en ese momento trabajaba como modelo publicitaria, entonces eso me permitió también viajar mucho, conocer mucha gente y bueno, irme desarrollando a la par con otras cosas que me gustaban. Sí, logro. A veces es difícil porque claramente, o sea, tengo mi trabajo remunerado, el trabajo ad honorem y es como que bueno, intenté, intento día a día llegar a ese equilibrio de sí tomarme mis tiempos para compartir con mi familia, amigos. Me gusta leer, me gusta estar con los perros en el jardín de la casa de mis padres. Me gusta salir a pasear, andar en bici. Sí, y es necesario porque es importante de alguna manera uno también nutrirse de cosas que le permitan después, o sea, seguir trabajando, pues en definitiva sí es mucho lo que hay que hacer. Yo creo que todos emprendemos en la vida. O sea, la vida de alguna manera te pone a prueba, ¿no? Constantemente. Pero bueno, si bien creo que todos, si nos lo permitimos, al menos podemos intentarlo, creo que bueno, o sea, vale la pena. Habrá gente que tal vez no se anima, porque sí, es un riesgo, hay cierta incertidumbre, es como responsabilizarse de llevar a cabo un proyecto adelante y lo más difícil es mantenerse en el tiempo, como todo. Pero creo que vale la pena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.